Hoy es lunes 17 de mayo y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo publica que en Irapuato Danchamba, funcionario inhabilitado, agrega que la tesorería contrató al servidor público con más sanciones vigentes. El periódico AM da a conocer que una encuesta establece que la oposición quitaría a la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. El periódico El Sol informa que lecheros de Estados Unidos desplazan a productores mexicanos y piden aplicar el tratado. Milenio León reporta que la candidata del PAN a la presidencia municipal de León, Ale Gutiérrez, advirtió que no le temblará la mano para castigar la corrupción. El portal de noticias Zona Franca revela que en León bajan los contagios, pero aumenta la ocupación de camas COVID en hospitales privados y en el Issste. El portal Quali consigna que la lluvia registrada a la madrugada de este domingo inundó varias zonas de San Miguel de Allende. El portal de noticias El Otro Enfoque destaca que en Silao presentan denuncia penal contra el director de Ecología Toño Arista y van también contra el director de Obras Pública. Puduya Parte Pública que alumnos de la secundaria número 60 de Irapuato arrastraron con nueve primeros lugares en competencia internacional de robótica. Estas fueron las ocho y ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Invitamos a que te enlaces en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, Puduya Parte Radio.